Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, un capítulo más por aquí, les cuento que estamos en Montreal aquí en Canadá y les quería mostrar el puente Champlain, han hecho un puente nuevo al lado del viejo, que es como una curva, de eso les tengo que hacer un video completo porque tengo muchísimo material de eso, pero lo que les quería decir era que me pareció un tema bien bacano, que quieren reciclar el viejo puente, o sea que están las bases, el concreto, van a moler todo el cemento, van a sacar todo el hierro de las estructuras y van a sacar todo el acero de las estructuras, es la parte más alta donde pasan los barcos, que eso todo lo van a reciclar, se los voy a mostrar, han quitado como sacan parte por parte, lo cortan y sacan parte por parte y lo montan como en una grúa dentro del río y ya una vez que está montado, cogen la retroexcavadora y lo pulen, lo destruzan completamente y lo van separando y de ahí se lo llevan en volquetas y todo, aquí ves saliendo la volqueta y todo, y todo lo reciclan, así que bacanísimo, les voy a mostrar con el drone porque están en la mitad del río, así que no puedo ir allá ni nada y espero lo disfrute, algo bastante novedoso, digámoslo así, quieren dar como un ejemplo en general aquí, vamos a ver pues como les va y en eso están, eso se demora como un año y medio en desmantelarlo, imagínense ese trabajo tan veraco, espero lo disfrute y nos vemos al final, chao pues. Gracias. 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 Estén bien y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por estar ahí. Ya saben, si ya no se han suscrito, suscríbanse, compartan y nos vemos en el próximo capítulo. Chao pues.